¿Qué fue lo que ella hizo? Crear un albergue justamente para mujeres violentadas, que no tenían a dónde ir. ¿Ustedes saben cuál es la situación en nuestro país? Bueno, me motiva porque veo a los niños. Me motiva porque yo no tuve nadie que me defendiera en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Cuál es el peor problema que has tenido? Me amenazaron que su esposo de la cuñada era un general y que me iban a meter a la cárcel. Todo depende de la voluntad nada más. Eso, los valores de mis ancestros me han enseñado. Yana Panacosunchikliapanchik. Quiere decir, ayudémonos todas. Yo quería llegar a Paolo Guerrero como jugador, todo el mundo hincha de él, pero al menos podría apoyar a este joven para que le puedan poner prótesis. Yo creo que para él no sería mucho gastar ponerle prótesis. Es un joven de 20 años, usted tiene toda una vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en el podcast Rompiendo Silencios. Este es el cuarto episodio. Y ya saben ustedes que todos los lunes, salimos todos los lunes a las 6 de la tarde en todas nuestras plataformas de ATV, en YouTube y en Spotify también. Las dos mujeres que nos acompañan, se las quiero presentar. Aquí a mi lado está Nelly Villegas. Ella es una mamá coraje, que entiendo que ha vivido violencia también, ha sufrido de violencia, pero pese a la adversidad, ella lo que hizo fue darle la vuelta a su propia historia. ¿Qué fue lo que ella hizo? Crear un albergue justamente para mujeres violentadas, que no tenían a dónde ir. Ustedes saben cuál es la situación en nuestro país. No hay albergues, la verdad. O sea, hay muy pocos. Y lo que hizo fue darles una nueva oportunidad a mujeres que además no tenían a dónde ir con sus hijos y albergarlas por un tiempo. Y ella nos va a contar cómo lo ha logrado, que es algo que la verdad también me llama mucho la atención, porque cómo lo puede financiar, cómo lo puede hacer y qué fue lo que la llevó y la motivó a poder hacer algo así, que a mí me parece además algo increíble, de verdad. Que una mujer que además ha vivido esta violencia pueda además, como les digo, darle la vuelta a su propia historia, ¿no? Y construir una nueva historia de más de esperanza a otras mujeres que han vivido la misma historia que Nelly. Y también está conmigo Sonia Obregón. Ella es periodista, nueve años, ¿verdad? Ella ha ganado un concurso justamente que tiene que ver con la violencia, el concurso de periodismo visibilizando en el Perú experiencias exitosas para la prevención y la atención de la violencia de niñas y mujeres. Y justamente lo que hiciste, Sonia, fue contar la historia de Nelly. Sí, así es. Eso fue en el 2020. Bueno, me invitaron para participar en este concurso y conté la historia de Nelly, quien es un ejemplo, pues, de mucha enseñanza, de mucho coraje, de mucha valentía. Como lo comentas, ella pudo salir de ese círculo de violencia y revertir su historia de dolor, ¿no? Y de alguna manera enseñar a otras mujeres víctimas de violencia que pueden superar este problema. Justamente ahora que me hablas sobre el tema de la violencia, acabas de decir algo, ¿no? Enseñar. ¿Qué les enseñas tú, Nelly, a las personas que han vivido tu propia historia? Bueno, este, que sí se puede salir adelante, todo depende de la voluntad que uno tenga. Es posible, más aún teniendo hijos, tiene que apostar por los hijos. Yo tengo seis hijos, yo no estoy separada de mi esposo, vivimos juntos. La violencia que he sufrido no es por él, la violencia he sufrido cuando era niña, cuando llegué de mi tierra a los 10 años. Primero, sufrí violencia con mi madrastra, luego sufrí violencia ya de otras personas. ¿Parientes también? ¿Familia? No, no. Como ustedes sabrán, el año 60, cuando se llegaba, recién llegaba muchos, invadíamos Lima, ¿no? Y como no tenía nadie, yo tenía que trabajar a los 13 años, entraba a trabajar y los hijos de mis patrones me agarraban a patadas porque no hablaba castellano bien. Recién estaba aprendiendo a hablar y ahí me golpeaba, ¿no? Pero más antes fue maltratada por mi padre y por mi madrastra. Yo te quiero hacer una pregunta, Nelly, que normalmente, tú sabes que, bueno, nosotros con Nunca Más, con el programa Nunca Más, que ya tenemos ya 13 años, contamos muchas historias de violencia y muchas veces a mí me preguntan sobre violencia también porque converso mucho con mujeres que han sido maltratadas. Y la primera pregunta que a mí me hacen y que de verdad a veces no sé qué responderles es si uno llega a acostumbrarse a la violencia. Porque dicen, aguantar es lo mismo para mucha gente, como que te acostumbras. ¿Uno llega a acostumbrarse? No. Acostumbrarse no, pero no hay cómo salir, no hay cómo, no tienes alguien que te dé una mano, que te diga, te doy este o este espacio o ven conmigo y sal adelante. Cuando no hay eso, bueno, pues no queda otro, si es para adelante, ¿no? Pero si alguien te dice, ven, aquí estoy y vamos adelante, sí se puede. ¿Cómo comienza tu historia? ¿Cómo tú logras? Es que me parece increíble lo que está diciendo, ¿no, Sonia? Bueno, tú conoces más de esta historia que yo porque tú ya la has contado, ¿no? Pero eso es lo que me llama la atención. Nosotros cuando trabajamos con el Ministerio de la Mujer, lo primero que nos dicen es que no hay albergues, o que la verdad es esa. ¿Cómo tú tienes un albergue? Sí, te comento que según los datos de la Defensoría del Pueblo, pues actualmente solo hay 22 albergues. Anteriormente te comento que cuando yo hice el reportaje de Nelly, habían 47. Ya, estamos peor cada día. Imagínate. Bueno, es la realidad, es la realidad. Pero ¿cómo así tú dices y dónde está tu albergue y cuántas mujeres tienes en este momento? Es que los albergues eran ONGs, ONGs que tenían y las personas que estaban en el albergue tenían sueldo. Ganaban. Claro, porque finalmente trabajan, ¿no? Entonces, de nosotros el hogar de la Esperanza Mamá Victoria es autogestionario. Pero ¿cuántas personas tienen ahorita, mujeres? Ahorita tengo cuatro. Cuatro mujeres que las albergas. Pero ese, como es un hogar transitorio, salen, entran. Por ejemplo, mañana va a entrar una persona. ¿Y sale otra? No, no, entra. Ya, pero por ejemplo, a ver, tú le dices a la persona, yo te voy a albergar con tus hijos. ¿Tú les das un tiempo para que ellas puedan salir a trabajar o pueden quedarse ahí, no sé, 10 días, 20 días, un mes? ¿Cuánto tiempo? Cuando envían, ya sea INAVIF o cualquier institución, ponen fecha. Y cuando es del Ministerio de la Mujer también ponen fecha, pero nunca han cumplido la fecha. Ponen para un mes, 15 días, dos meses o tres meses. ¿Cuánto es lo máximo que se ha quedado una? Se han quedado hasta un año, hasta dos años. ¿Viviendo ahí? Viviendo ahí. ¿Con sus hijos? Por supuesto, porque no tiene a dónde los... Cuando yo le he dicho, por ejemplo, hace años me enviaron a una señora con una hija esquizofrénica. Yo no sabía. Y me dice por 15 días. Se cumplió 15 días y yo le comuniqué y me dijeron, Ah, ella es mayor, dile que se vaya. Y entonces yo le dije, venga usted y usted misma se lo dice que se vaya. Yo no le voy a decir. ¿Y no sabías que tenía esquizofrénica? Después ya me enteré, pero ella tomaba su... La chica tomaba su medicina y a mí me obedecía. Y bueno, ella estaba dos años. Se fue, se retiró y estaba como cuatro meses fuera, pero nuevamente tuvo problema con su hija, su yerno, creo, y me llamó y volví a recibirla. Hola, dime algo, Nelly, porque... Perdón. Normalmente, que es algo que nosotros vemos en el programa, es que por más que tú termines con el agresor, el agresor muchas veces no quiere terminar contigo y te va a seguir buscando. Ahí pasa que muchas veces regresas con él porque obviamente estás en una espiral de violencia y estás en una relación tóxica de dependencia todo el tiempo. Uno depende del otro, lamentablemente a veces. Pero cuando nosotros hemos hecho, hemos contado historias en Nunca Más, sucede que una de las cosas que nos dicen es guardar la privacidad, la dirección de los albergues para que esta persona no se acerque. A veces eso es imposible porque también la familia a veces dice. ¿Te ha pasado que algún agresor ha tocado la puerta de tu albergue? Uy, varias veces. Por ejemplo, he tenido a personas víctimas y testigos y resulta de que estaban afuera con carros polarizados, todo, y una de las señoras había salido y no sé decir que le preguntó, aquí hay una casa de refugio. Y la señora había dicho, así de repente respondió, no, yo vivo acá a años, no hay nada, acá no hay nada. Inmediatamente me avisó, yo tenía que comunicar de donde me han enviado y inmediatamente lo sacaron. Sí he tenido problemas. ¿Cuál es el peor problema que has tenido? El peor problema tuve a una señora, vino su esposo, su cuñada, quería llevárselo a las hijas y la señora lloraba para que no se lo lleve y a mí me amenazaron que su esposo de la cuñada era un general y que me iban a meter a la cárcel, todas esas cosas, ¿no? Pero yo me puse brava y agarré un palo, le dije, si usted me toca aquí a las niñas, yo agarro a palos, así me metan a la cárcel. ¿Qué te motiva a ganarte todo ese pleito del que me estás hablando? Bueno, me motiva porque veo a los niños y me motiva porque yo no tuve nadie que me defendiera en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Y por qué no hacerlo? Todo depende de la voluntad nada más. Eso, los valores de mis ancestros me han enseñado. Yana Panacosúnchiqui yapanchiqui. Quiere decir, ayudémonos todas. ¿Por qué no se puede hacer? Todo depende de la voluntad de cada uno. Por ejemplo, este hogar vive gracias a la sociedad civil, no al Ministerio de la Mujer. INAVIF, sí, anteriormente cuando nos traía, no nos daba dinero, pero sí nos compraba los huevos, nos compraba las chocotejas, nos compraba los tamales. El director de INAVIF en Acción nos ayudaba en esa forma. Es lo que nosotros decimos, si no puedes regalarnos, no nos regales dinero, compra nuestros productos, porque con eso nos estás apoyando al hogar. Y tenemos personas que años, en plena pandemia, nos ha estado comprando los huevos. Nosotros llevamos, porque tenemos una pequeña granjita de gallinas y huevos orgánicos. Nosotros vendemos eso. Y con esas cosas es que nosotros nos ayudamos. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás? Desde 2005. ¿Alguna vez has dicho, ya no puedo más? Sí. Ya no quiero más y quiero también entregarle mi vida a mis hijos todo el tiempo, a mi familia. Me imagino que tienes nietos. Dos no más. Bueno, ya. No más, dice. Dos no más. Bueno, sí, por supuesto. Yo ya no daba más, porque nadie sabía. Entonces, un amigo periodista, que fue este, me, me, o sea que mi historia había contado una de las señoras donde yo había trabajado, la había contado, y su amigo había sido periodista del diario El Comercio. Ya. Y me dijo, Nelly, tú pareces un pato, me dice. Yo dije, ¿por qué pato? Porque el pato cuando pone huevo nadie se entera. La gallina cuando pone huevo cacarea y todo el mundo se entera. Y tú tienes que ser una gallina que pone huevo que cacarea, me dijo. Qué interés. ¿Quién se llama el periodista? Toño Orgeda. Ya. Antonio Orgeda. Sí, ya sé quién es. Sí lo conozco ya. Ya. Muy buen amigo. Entonces, él publicó una parte de mi historia. ¿Pero él creo que es fotógrafo? No, antes de esa época trabajaba en el diario El Comercio. Sí, sí sé quién es. Y ahí salió mi historia. Creo que sí lo conozco. Sí, sí lo conozco ya. Sí, sí, sí sé quién es. Y de ahí es que empezaron ya la gente a conocerme, llamarme, venir, en que te apoyo, como le ayudo. Y ahí fue cuando florece todo y ahí cuando me dices que la comunidad ya, la sociedad civil, como dices tú, la sociedad civil, sí. Y a los vecinos empezaron a ayudarte. Los vecinos no. No, vecinos me refiero, no, no, los vecinos de, ¿dónde está la casa? Chorrillos. ¿En qué lado? No, no me digas, no me digas. Ya. Están Chorrillos. Sí. Ya, están Chorrillos. Y, ¿quién es esta sociedad civil de la que hablas? Son personas, no me digas los nombres porque me imagino que los quieres guardar en reserva, pero, ¿quiénes son? Personas voluntarias que me llaman, me dicen, Ney, ¿le necesitas? O son amigas que le decimos amigas del hogar. A veces me llama y cuando no tengo, le digo, mira, necesito esto para mis niños. Ya no te preocupes, ya los dejé y me llaman. O si no, en Navidad, vienen, traen regalitos, ya traen una cosa, ya traen otra cosa. ¿Y la casa, ¿cómo la alquilas? ¿Quién te la entrega? No, la casa es un terreno que, bueno, ¿cómo fue esto? Mis hijos compraron lote por lote terreno. ¿Con esta idea? No, no. No, sino con la idea de que cada uno iba a construirse su casa. Sin imaginar lo que tenías tú, lo que después pasaría. Entonces, ahí, hasta mientras, mis hijos me dijeron, bueno, ahí vaya haciendo tu locura hasta mientras que podemos construir nuestra casa. Bueno, qué bonita locura. Y compraron, compraron el terreno, pero también compraron, la ignorancia es tan atrevida que compramos terreno, el terreno no estaba registrado en registro público. Ya. Entonces, la mafia del terreno sabe cómo está, ¿no? Y ahí nos quitaron, pues, una parte del terreno. Bueno, más cabes no te han podido comer la vida. Entonces, en el pedazo que nos quedaba ya hicimos, bueno, mis hijos cada uno, ah, y a propósito, antes que me quitara uno de mis hijos, me dice, mira, el terreno que me he comprado ya, voy a construir mi casa, estaba mi maíz para cosechar los choclos, y yo le dije, por favor, espérame que voy a cosechar. Y me dice, ¿cuánto cuesta tu maíz? Te pago. Y yo le dije, no, por favor, voy a cosechar maíz. y ahí a la semana entra la invasión, con unas palas mecánicas, destrozaron todo. Así que... Fácil no la has tenido, nunca. Sí, y bueno, y seguimos adelante. Lo que yo digo es esto, cuando yo muera, Dios no me va a preguntar cuántas Biblias he leído, cuántas Ave Maríes he rezado. me va a preguntar qué has hecho por tu prójimo. Y ahí diré, pues, algo he hecho. Algo que yo creo que es bastante. Y hay algo que es muy importante, ¿no, Sonia? Que es lo que dice, lo que dice Nelly, lo que hablaba de la gallina y la comparación entre la gallina y el pato. Y efectivamente, ¿no? A veces, o el trabajo de nosotros, los periodistas, no solamente es informar. Yo creo que básicamente los que estamos en un medio de comunicación escrito, en tu caso, que estabas en el diario El Trome y bueno, yo que estoy en la televisión, es contar una historia, ¿no? Pero una historia que además va acompañada de manera espeluznante con cifras, además. Y lo peor de todo es que uno dice, y tiempo va pasando, se habla muchas veces de violencia, pero no cambia. Entonces, ¿tú por qué crees que no cambia? Hacen campañas muchas veces, hay historias que contamos en la televisión basadas en la vida real, porque contamos las noticias del día a día que son horribles, feminicidios todo el tiempo, de verdad que es espantoso. A veces uno dice, no, ya no quiero ver las noticias, pero ¿por qué no cambia esto? Yo, bueno, creo primero, pues, uno, que estamos, pues, constantemente vivimos en un ambiente de violencia, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, según las cifras del Ministerio de la Mujer, terriblemente tengo que hablar de cifras porque es real, es nuestra realidad, ¿no? El año pasado se registraron 165 casos de feminicidio, según el Ministerio de la Mujer, es decir, más o menos en promedio por mes, 13 mujeres mueren, estamos hablando de que cada tres días muere una mujer en manos de su agresor. Y muchas habiendo denunciado, además. muchas habiendo denunciado y que usualmente estos agresores, pues, son sus propias parejas, ¿no? Son sus parejas, es decir, el enemigo muchas veces está en casa. O el ex. O el ex también, ¿no? Entonces, nosotros, pues, como mujeres, hemos crecido, pues, en este círculo de violencia, en un ambiente de bastante machismo, ¿no? ¿Tú lo has vivido? O sea, yo siento que no he vivido el tema de violencia, pero sí el machismo lo he experimentado, pues, a diario, ¿no? Por ejemplo, en la calle, pues, uno siempre tiene que salir con temor. Los hombres no salen con ese temor. Ellos gozan de ese privilegio de salir a la calle sin ese temor. Nosotros salimos con el temor de que podemos ser violadas, de que nos pueden violentar a una persona desconocida, de que nos pueden lanzar piropos que nosotros no hemos pedido que lo lancen, ¿no? Entonces, justamente, pues, en este círculo de violencia en donde los hombres nos han hecho creer que los hombres pueden controlarnos, en donde pueden decirnos cómo debemos vestirnos, con quién debemos conversar, pues, hablando, pues, del periodismo en sí y de la prensa, la radio, la televisión, los medios digitales, pues, deben cumplir, pues, un rol importante, ¿no? no solamente informar, ¿no? En realidad, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, porque, digamos, una información que se transmite en un medio de comunicación puede tener una repercusión muy grande, entonces, nosotros como periodistas debemos aprovechar este espacio y de ver y de valorar esa repercusión que podemos tener nosotros también, porque, digamos, nos dan ese canal para hacerlo, para mostrar, pues, ese rechazo total a la violencia contra la mujer, ¿no? El tema aquí, digamos, el freno, es que muchas veces los periodistas nos ceñimos simplemente a informar, pero no vamos un poco más allá, ¿no? A analizar qué pasó, cuáles fueron las causas, qué consecuencias genera en la víctima, en el agresor, en la familia, en la sociedad, en ese hijo que se queda sin mamá, ¿no? Tú sabes que, lo que dices es cierto, nosotros muchas veces cuando contamos historias en Nunca Más a través de los ejemplos, por ejemplo, mostramos la historia de una mujer que cuenta todo lo que le ha pasado y que muchas veces la encontramos golpeada en el segundos antes, minutos después, perdón, de que haya sido agredida y ahí nos llaman, muchas veces nos llaman incluso a nosotros más que a la policía porque sienten que actuamos más rápido, entonces, o más que el Ministerio de la Mujer, entonces, cuando se comunican con nosotros, nosotros encontramos a la víctima golpeada, ensangrentada y cuando empezamos a contar la historia ella lo primero que dice es yo lo perdoné muchas veces, yo aguanté esto, aguanté el golpe y va contando la cronología de la violencia, que muchas veces te insulto, primero te empiezo a minimizar y qué bueno que estemos hablando de esto porque quizás este también es un espacio para ir contando cómo comienza normalmente la agresión, con el insulto, con el burlarse frente a ti, frente a los amigos de ti, el hecho de minimizarte, decirte nuevamente vas a llorar, estás loca, no te vistas así porque te pintas así, eres una AP, tu mamá nos quiere separar, tu prima te quiere, nos odia, nos envidia, la hermana y te va aislando, 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 hasta que tú te sientes sola y ahí es cuando como decía Nelly, ¿a dónde voy? Cuando tu propia familia te ha dicho muchas veces ven, pero llega un momento en que la propia familia se cansa, se aburre y dice la verdad es que vengo durante no sé cuánto tiempo diciéndole que venga acá a la casa y ya no quiere venir y no entienden que esta persona ya está sumergida en un hoyo del que no tiene cómo salir, muchas no tienen plata además para irse, la verdad, muchas no trabajan, se quedan ahí encerradas, luego viene el primer golpe, viene el grito al oído, cómo te gritan, porque todo tiene como una cronología y al final terminan golpeándote, luego te empiezan a ahorcar, luego te dejan te dejan tirar en el piso y todo lo que yo te estoy contando o todo lo que la víctima te está contando en el programa muchas veces y te lo juro de verdad Nelly, de verdad Sonia que nos ha pasado que después de esto ya muchas personas y yo me las he encontrado en la calle y me han dicho después de que tal persona con nombre no sé en el caso voy a ponerle a Graciela con todo lo que le pasó yo reaccioné y me vi en ella y dije no, voy a terminar como ella y mejor me voy y toman la decisión de irse, entonces lo que dices y el papel de los medios de comunicación por más que haya gente que de pronto diga ah, porque exponen tanto porque pasa también la verdad, también está bien que al contar esta historia cruda pero real tú dices yo no quiero que eso me pase y el mensaje de esta mujer que se ha parado valientemente hablar de su propia historia y contar porque ya no quiere porque quiere cortar de una vez hace que otras mujeres reaccionen y eso pasa muchas veces me vas a decir algo Nelly, perdóname que a veces hablo demasiado como te habrás podido dar cuenta Sí, mira, esto de la violencia maltrato hacia la mujer o también hacia el hombre esto va a continuar esto no va a acabar esto para poder siquiera minimizar tiene que haber una política del Estado de salud mental también por supuesto tiene que haber prevención en los niños de pequeños ahora el hombre es machista es sí pues es machista porque las mamás lo volvemos machista totalmente de acuerdo no porque solo se han vuelto machistas totalmente de acuerdo yo ya hablaba en el ministerio de la mujer muchas veces pero nunca he podido conversar con las ministras que debían en los canales que ellos tienen por ejemplo el canal 7 que es del Estado claro, claro debían pasar programas de prevención y de valores que los valores hemos perdido es ese uno de los motivos también y no el hombre bueno sí pues que maltrata pero como ya le dije el problema es de ambos muchas veces unos ya otros exceden pero para poder no que el hombre este maltratador que vaya a la cárcel sí pues que lo mande a la cárcel pero que haga un tratamiento profesional tanto al hombre y a la mujer para ver qué es lo que está pasando en la familia a nivel de nuestro país hasta cuando vamos a tener niños adolescentes y niños delincuentes drogadictos por culpa de los padres porque niños han nacido sanos por culpa de los padres están los niños pero qué hace el gobierno qué hace el ministerio de la mujer y cuando te buscan para cuando te buscan del ministerio y te buscan para albergar a una mujer ya no recibo del ministerio recién mañana que me van a mandar bueno aprovecha pues mañana para decirles no pero es que solamente es a través del centro de emergencia mujer no pues entonces también cuando les conviene te buscan pero cuando tú quieres hablar también tienes cuando los canales han venido y yo he dicho bien claro que al estado no le debo ni un palo de fósforo pero siempre han reeditado y nunca han pasado lo que es verdad bueno pero esto no se va a cortar la única ministra de la mujer que ha sido que es su nombre no me acuerdo que es Arquipeña ya yo te digo la única que nos apoyó pero no económicamente del ministerio sino comprándonos nuestras chocotejas me pedía 60 cajas 50 cajas y decía acá nosotros vamos a vender eso era una ayuda eso es lo que nosotros hemos pedido que ministra de Quipeña que ministra de Quipeña que ministra de Quipeña que ministra de Quipeña que no se ha dado bolilla Ana Jara ella cuando fui a pedir pañales seguimos con los nombres y nos bajamos a todas ahorita Ana Jara cuando fui a pedir pañales nos dijeron por supuesto la ministra no da la cara pero no nos dijeron que no tienen no tienen pañales de un podcast de rompiendo silencio en qué en denuncias no en denuncias en destruyendo ministras en destruyendo ministras estamos conversando sobre la violencia y cuál es el papel del ministerio de la mujer sobre la violencia que nunca más tratamos nosotros somos el nexo a nosotros si nos dan bola porque si no salimos en la televisión y obviamente decimos que no nos han querido es la verdad tú también lo vives por ejemplo hay mujeres que me están llamando constantemente le digo por qué no vas al ministerio y le llamo me dice llamo he ido y me dice que no tienen casa y me dice que puede ser verdad mi vida peligra me dice yo no puedo recibir directo ya me han pasado cosas ok te entiendo no es que alguien va y toca la puerta y dice quiero hablar con él y quiero que me albergue con mis hijos no ya no porque ya nos pasó una vez nos mandaron con un papelito que decía mi nombre recibe esta señora tiene tres hijos y recibelo y le recibimos estaba una señora que era huancaína y resulta que vivía a diez cuadras de esa casa y una noche desaparecieron un montón de cosas ah te robaron si eso fue hace años entonces desde ahí es que hay un acuerdo y que hiciste que iba se fui a buscar vivía en unas casas como es la gente no al final uno no puede confiar en nadie entonces dije no y a un acuerdo de la directiva que dijimos nunca más así como usted dice nunca más que nos toque la puerta se recibe claro porque no hay quien puede mandarme la parroquia puede mandarme la municipalidad o puede alguien que se haga que de la cara después claro y que después se haga responsable por ejemplo del hospital ahí tenemos hospital de rehabilitación ¿cuánto ha sido lo máximo de mujeres que has podido albergar? espacio para cuántas mujeres tienes bueno tengo diez habitaciones diez habitaciones pero en cada habitación ¿cuántas camas tienes? hay un camarote una cama depende si ¿cuánto es lo máximo de personas? porque van con niños en plena pandemia he tenido veinte mujeres treinta niños un montón sí por eso justamente INAVIF nos han premiado porque hemos podido trabajar juntos hemos podido apoyarnos ¿tú sientes que le has dedicado más tiempo de tu vida a tu albergue más que a tu familia o crees que la verdad mis hijos me dicen que estoy loca por eso que estoy metida pero me siento al contrario me dicen abuelita todos los niños me dicen abuelita otros me dicen mamá Nelly y me abraza y aparte del albergue tenemos hemos puesto biblioteca infantil y viene una profesora que da clase a los niños para que pueden enseñarle apoyar con sus tareas porque el lema del hogar es solo la educación te saca de la pobreza esto le digo por propia experiencia yo lo he pasado y tengo mis hijos que son profesionales y porque no pueden hacer otros si se puede todo depende de la disciplina que se le dé a los hijos disciplina y perseverancia como se debe educar a los hijos que tal fuerza que puedes tener Nelly yo estoy yo tengo seis hijos cinco hombres una mujer y si se puede hacer todo es voluntad no no de hecho que sí pero que hay que tener fuerza hay que tener ganas hay que tener amor sobre todo como Nelly dice amor al prójimo tú sabes que Sonia hay una pregunta que a mí siempre me hacen y yo sé que uno de los temas que tú tocas en tu trabajo ha sido el tema de la violencia a la mujer ¿sabes que me preguntan a mí siempre si es que el agresor cambia? ¿tú qué piensas? yo creo que quizás en algún momento puede llegar a arrepentirse pero no no necesariamente pues llegan a arrepentirse algunos porque justamente lo que también mencionaba Nelly es que muchas personas pues quienes son agresores también en su en su familia han sido víctimas de violencia han experimentado pues violencia y han normalizado también esa violencia ¿no? por ejemplo muchos agresores han visto en casa como su papá también golpeaba a su mamá entonces piensan que es natural claro que así es el amor porque además creen que es amor eso es lo más loco de la historia que ellos piensan que realmente esto es amor sí hay personas que en algún momento llegan a arrepentirse por eso es importante pues el apoyo psicológico que también el Estado debe dar al agresor para que en realidad pueda que no existe lamentablemente ¿no? como bien ya lo ha evidenciado pues Nelly Viegas pues muchas personas simplemente como ya lo mencionaba dejan a una mujer maltratada en un albergue y la abandonan y queda ahí ya no hay mayor trato mayor acercamiento con la víctima claro simplemente apagar el incendio no trabajan no hay una política en salud mental y yo a mí me sorprende mucho eso ni siquiera psicólogas antes antes nos mandaba una psicóloga del ministerio pero que no se abastecía pero después nos quitaron cuando se reclamó y dijo no tenemos presupuesto para contratar más psicólogas o sea te dijeron arréglatelas tú como puedas será tu problema ajá entonces ese es el problema por eso que le digo esto es nunca acabar si si el Estado no toma cartas en el asunto esto es nunca acabar porque como usted ha dicho los hijos ve la pelea de los papás y al final cuando son grandes piensa que es normal eso va a seguir y la mamá sigue volviéndolo machista al hijo hombre es como una cadena una cadena que nunca termina eso es pero desgraciadamente las autoridades no toman el asunto se enteran porque uno se pregunta como usted publica o como periodistas pueden publicar ahí se enteran se van denunciar y lo dejan por eso que le digo cuando del ministerio llevan algunas casas le dice para tal fecha nunca nunca más se acercan a virguar ahora va a depender también de las trabajadoras sociales hace años había trabajadoras sociales que venía semanal cómo está comportándose cómo está esa persona y buscaba a sus familiares para poder reubicar con sus familias eso no es que vivas en un albergue es como cuando los niños tienen algún tipo de problema o son víctimas de violencia de los padres la idea no es llevarlos a un albergue la idea es buscar un familiar por supuesto porque es otra violencia que sufre la mujer y el niño cuando llevan a un albergue no sabe cómo va a vivir ahí los niños también ahí lo que sufren más porque van se encuentran con otros niños y en su casa como sea dentro de su pobreza y dentro de su desorden tiene su orden tiene juguetes cualquier cosa pero hay casas incluso que era un salón grande y hay un montón de camas por ejemplo en nuestro hogar cada habitación pero cuando hay bastante gente bueno de todas maneras tenemos que poner dos camarotes y hay personas y bueno la ventaja ya conoce es amplio jardín lleno de plantas es muy grande tiene una biblioteca muy bonita como lo mencionaba Nelly algo que quería destacar pues es que por ejemplo las mujeres muchas mujeres cuando sufren de violencia tienen que verse obligadas pues abandonar su casa y terminar en un albergue como el caso de la señora Nelly pero por qué es la pregunta por qué una mujer se tiene que ir a un albergue eso tú sabes que mira me has hecho acordar que eso es algo que yo siempre que yo siempre digo eso es lo que yo nunca he logrado entender por qué si yo soy la víctima y yo tengo a mis hijos por qué a mí me llevan a un albergue y por qué más bien al tipo no lo sacan de la casa al agresor o no lo meten que hagan lo que sea con él no me importa pero el tema es por qué la mujer es la que tiene que huir por qué los hijos son los que tienen que cambiar de vida por qué los hijos no pueden ir al colegio por qué los hijos eso es algo que uno no entiende la víctima es como si el Estado fuese benevolente con el agresor y drástico con la víctima es completamente ridículo sufre doble violencia totalmente de acuerdo verdad eso es lo que pasa siempre porque la víctima tiene que huir no sí qué le falta crees tú siento que ahí como dice Nelly se necesita una política de Estado de ya acabar creo que el problema no se soluciona con que ya la mujer vaya al albergue y ya finaliza la violencia no pues eso no es el tipo va a conseguir otra mujer después y va a seguir agrediendo y al final va a seguir en casa normal como si nada feliz de la vida como si nada hubiera pasado solamente alejado de su familia supuestamente que en realidad tampoco quiere porque si es que quisiera en verdad a su familia pues no yo creo también que el Estado debería trabajar sobre todo en los colegios en el empoderamiento femenino el autoestima con las niñas y con los niños también porque yo creo que también es con los hombres pero creo que a las mujeres también deberían enseñarles el amor propio el respeto el también darle darle pautas y poder identificar a un posible agresor que viene en camino porque el agresor no es que se presente y te dice hola soy agresor te voy a golpear el agresor empieza como una persona encantadora tiene todo un perfil el ser hermoso lindo bueno supuestamente cuidadoso contigo protector cuando en realidad lo que está haciendo es controlarte a que hora llegas dame tu ubicación y tú dices ah bueno me quiere porque muchas veces ni siquiera han recibido el amor del papá y creen que eso es preocupación entonces si tú enseñas en el colegio les enseñas a los chicos así no sé como educación cívica no sé si todavía así pero te dicen te enseñan lo que es autoestima el valor el amarte a ti misma yo creo que en el camino por más de que vivas en un ambiente violento por lo menos creo yo que podría ayudar a que cuando tú vas creciendo y te encuentres con una persona que te minimiza que te trata mal que no te respeta tú puedas decir a ver ¿no? tus Atenas bien paradas y decir esto de acá no es así esto no es amor y poder identificar yo creo que también podríamos comenzar con eso me dicen que ya tenemos que acabar pero también me han dicho Nelly que tú querías decir algo antes de terminar bueno este era un pedido no sé que quieras Nelly este es tu espacio es tuyo si es posible o no pero como en el antes has dicho de que muchas veces gracias a ti muchas mujeres han podido ver otra persona y ellos se han levantado la cabeza y han dicho basta gracias a la persona que va y lo cuenta pero es que por la entrevista porque si no tampoco no conocerían entonces lo que yo quería he tenido dos personas un joven de 20 años año y 7 meses en el hogar para que puedan poner su prótesis en el hospital de rehabilitación que hay en Chorrios pero no hicieron nada de eso así que ha vuelto a Puno pero me está llamando que haya algo y hay algo y que posible yo quería llegar a Paolo Guerrero como jugador todo el mundo hincha de él pero al menos podría apoyar a este joven para que le puedan poner prótesis yo creo que para él no sería mucho gastar ponerle prótesis es un joven de 20 años usted tiene toda una vida estamos poniendo los teléfonos aquí y ahora pues las redes sociales llegan pero a todos lados del mundo Pablo ¿dónde está viviendo ahorita? en Brasil creo ¿dónde está? en Ecuador yo no tengo idea del fútbol pero estamos poniendo los teléfonos así que si llega perfecto y otro asunto es que se viralice Nelly otro asunto tengo un niño de 14 años en el hogar que necesita operar y en el hospital María Auxiliadora le habían programado operar el medio agosto luego le dijeron no mejor este doctor está muy ocupado operemos en diciembre en diciembre ha estado después dijeron en enero luego ahora le han dicho el 21 de febrero pero va a empezar ya las clases y el doctor no se le ubica porque dice que hay un solo especialista que es el doctor ¿cómo se llama? ay se me fue el nombre Castillo ya y el doctor entonces lo que estamos pidiendo que María Auxiliadora que le dé su pase para el hospital del niño porque él todavía es niño tiene 14 años ya esta parte está metido para atrás dice que no hay otra cosa que tienen que operarle y pobre mamá va todas las mañanas tempranito le está peloteando venga mañana le llamamos cuando le llama no le contesta y está yendo ahí llorando para que a su hijo le pueden operar y el hospital del niño que hay dos ¿no? podrían operar a ese niño pero del del hospital María Auxiliadora no le quieren dar pase o sea que tiene que darle un informe o sea su pase ahora ya no es como antes que va al hospital te recibe tiene que tener su informe de las postas médicas o de los hospitales es todo es todo un enredo sí me imagino que es todo un enredo pero aquí estamos dejando los números Nelly en la primera bueno ojalá que se comuniquen con nosotros y nosotros nos comunicamos contigo bueno al contrario muchas gracias ojalá con esto el ministerio de la mujer pueda tomar el asunto que no solamente estoy de acuerdo diga que existe un montón de centros de emergencia que al final no hacen absolutamente no solucionan la violencia de la mujer yo estoy de acuerdo contigo yo soy bastante yo estoy de acuerdo contigo Sonia hay algo que quieras decir antes de despedirnos no solo agradecerte por el espacio Andrea y también pues decirle pues a todas las mujeres víctimas de violencia que pueden alzar su voz que nunca es tarde para denunciar que pueden acabar con sus historias de dolor como lo hizo Nelly Villegas que historia tan bonita yo me quedo sabes con qué Nelly con tu ejemplo con tu valentía con el hecho de ser una mujer poderosa creo que eres una mujer poderosa que es para mí una mujer poderosa es la que pese al dolor pese a la adversidad lo que hace es más bien darle la vuelta a su propia historia y construirla además con tanta esperanza sin ser una víctima eterna sino más bien con alegría con fuerza con valentía porque no es nada fácil lo que te ha tocado todas las trabas que vas teniendo pero ya no dale y dale y además con hijos con familia con todo y hacer algo por alguien de verdad que estoy segura que tus hijos están muy orgullosos de ti estoy muy segura de eso y siéntete orgullosa también de lo que estás haciendo y ojalá que lo sigas haciendo por mucho tiempo más yo sí les quiero decir a ustedes que el amor que es lo que siempre digo yo creo que el amor es bonito el amor las personas que te aman realmente no te hacen llorar que eso es importante todas las personas que aman a otro lo único que quieren es que la persona sea feliz y si tú sientes que esa persona te está haciendo daño si sientes que te la pasas la mayor parte del tiempo llorando pues date cuenta que aquí hay una dependencia no necesitas vivir de esa manera de verdad yo voy a decir una cosa cierra ya le dije que yo tengo cinco hijos hombres ya son adultos y una mujer y una mujer nada más y sabes que le decía a mis hijos que es que le decía nunca maltrates a una mujer porque el día que tú quieras maltratar piensa que tienes una hermana mujer y una madre mujer porque al hacerlo estarías pegándome a mí y pegando a tu hermana y estoy segura que te deben haber hecho mis hijos como ellos dicen son feministas feministas para que es me ayudan así reniegan conmigo pero me ayudan muchísimas gracias por esta entrevista gracias a ti y nos gustaría que nos visite y si alguien quiere apoyar al hogar que nos visite porque siempre he dicho es mejor que mire a que yo le puedo decir porque papeles puede aguantar todo pero es mejor que mire es distinto y que conozcan las historias yo te voy a visitar Nelly yo te prometo te prometo que voy a ir a verte muy bien y ojalá que ahora nos puedan apoyar las personas comprando nuestros huevitos orgánicos compren los huevos por favor también tiene chocotejas también hacemos chocotejas muchísimas gracias gracias a ti Nelly y gracias también Sonia y gracias a ustedes ya saben que todos los lunes a las 6 de la tarde estamos aquí no voy a estar yo siempre como ustedes ya saben ha estado Pamela Bertis ha estado también Pilar Igache seguramente habrán otras conductoras más de ATV que van a estar aquí conduciendo este espacio además tan importante que es rompiendo silencios ya saben que estamos en todas las plataformas de ATV en YouTube y a Spotify y ahora sí me despido les mando un beso grande y ojalá nos encontremos con más Nelly en nuestro camino gracias gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.